Estoy vestida por tan única y tan real. Es muy lindo este vestido, muy sobrio, solamente detalles en las mangas, de voladitos, pero es un corte muy sentador. Y recuerden que en tan única, tan real, llegaron todos los vestidos de graduación, inclusive para estas próximas fiestas. De hecho, para la noche del 24, el rojo sabemos que es uno de los tonos elegidos. Y recordar también esto, que tienen todos los talles, todos, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, súper extra large, para que encuentren las personas que tienen talles especiales, ropa linda, divertida, diferente, de diseño. Y si no, vamos a ver un poquito más de todo lo que tiene en Vidriera y en el local caro. Y si no, vamos a ver un poquito más de todo. Y si no, vamos a ver un poquito más. ¡Gracias!